Y Ebe de Bonafini estuvo en la Plaza de Mayo, fue uno de los principales respaldos que tuvo siempre en su gobierno Cristina Kirchner. Se hizo un lugar entre los manifestantes para que Ebe de Bonafini con las madres de Plaza de Mayo de su línea puedan hacer la marcha denominada de la resistencia. Como se esperaba, Ebe de Bonafini habló y venía siendo muy crítica, muy pero muy crítica hacia Mauricio Macri. Hoy tuvo otro capítulo en sus declaraciones. Macri, para ser milico le falta solo una gorra. Es un tipo prepotente, es como un niño caprichoso. Yo no creo que yo haya recibido nunca el ingeniero, el padre le compró hasta el título, porque sabe que los ricos tienen plata para todo. Pero lo peor de todo es que este hombre está poniendo en puestos muy delicados, en ministerios que han hecho un trabajo maravilloso, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, todos los ministerios. Todos han hecho cosas maravillosas a gente totalmente incompetentes, a gente que no sabe nada. Y para Macri el país es un negocio y lo va a rematar y nosotros no lo tenemos que dejar. Que se pierda nada de lo que tenemos, que no le dejamos la plaza y que le ganamos la plaza y que la plaza es nuestra. Tuvieron que andar por los costados y por los rincones. Y la plaza de milicos, como él, y nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertos para todo lo que nos dijeron. ¿Por qué él ganó? Porque una gran cantidad de jueces lo apagaron. Porque la Suprema Corte, que ni es Suprema ni es Corte, son una manga de hijos de remil, puta. Hay que pedirle muchas disculpas a la historia, Cristina, que nunca ocuparon el balcón, porque lo repestaban, porque era de perdón y ahorita. Y esto hoy lo soltó y se paró y habló mierda, porque es un tarado que no sabe ni hablar.